Estar todo el día justo aquí ¿Quién va a decir la suerte hoy no ha llegado? Un mono vestido de mujer, custodia una puerta que abra al otro lado Y quizá para ver en el interior de un circo ¿Qué respuestas que es mejor no saber? ¿Qué sabes bien vender la piel? Dime, ¿qué sacarías de mí si solo son huesos? ¿Quieres más de lo que puedo dar? ¿Tienes sudor y lágrimas, la sangre de mis penas? El reflejo del ventilador me corta la cabeza sobre la mesa del salón Los niños respetan al donador que ha perdido el miedo ante las pautas del león Y no busques en el tiempo un doctor Que cure tu cabeza O las de tu alrededor ¿Qué sabes bien vender la piel? Dime, ¿qué sacarías de mí si solo son huesos? ¿Quieres más de lo que puedo dar? ¿Tienes sudor y lágrimas, la sangre de mis penas? ¿Quieres más de lo que puedo dar? Dime, ¿qué sacarías de mí si solo son huesos? ¿Quieres más de lo que puedo dar? ¿Qué sabes bien vender la piel? ¿Qué sacarías de mí? ¿Qué sabes bien vender la piel? Sudor y la anima, su sangre me despega así Subtitulado por Jnkoil